bien sabemos que las aplicaciones no son realmente gratuitas nosotros pagamos con nuestros datos personales es muy cierto que nuestra privacidad y datos personales no son realmente privados las aplicaciones y redes sociales realmente nos están espiando siguiendo sobre nuestras acciones y palabras para pocos es una realidad pero para muchos una mentira seguramente alguna vez te ha pasado que facebook te ha mostrado objetos o artículos que estás hablando sin la necesidad de buscarlo por tu propia cuenta para nadie es un secreto las redes sociales no se están vigilando todos los días pero pocos saben el aterrador rostro que hay detrás de la inteligencia artificial en una página de facebook llamada el noveno círculo en esta se comparten memes con colores oscuros e imágenes fuera de lo normal la página suele compartir lo que se conoce como void memes los cuales son memes fuera de lo que conocemos hoy en día los memes son modificaciones monstruosas y extrañas a las imágenes también existen vídeos que se les agrega efectos de tintes rojos con una música muy extraña normalmente les agregan sonidos de interferencias un void meme quiere decir que es un meme vacío el cual esta página los utiliza para subir pequeñas historias tristes extrañas y macabras en pocas palabras los void memes se hacen burla de los trágicos sucesos que sufren las personas día a día facebook es la red social más grande que existe hasta el momento en ella se comparten cientos y miles de imágenes al día y es que cuando se comparten imágenes o textos fuera de las normas automáticamente la inteligencia artificial programada los elimina ya que las normas de facebook son muy estrictas no se permite contenido de violencia ni algún tipo de incitación al uso de cosas dañinas y no no es un misterio muchos de nosotros debemos saber que las normas de facebook son extrañas al igual que el mismo creador de dicha red facebook posee muy pocos trabajadores físicos revisando el contenido que se comparte diariamente ahora cuentan con inteligencia artificial que se encarga de moderar todo aquello que se está compartiendo cada segundo la inteligencia artificial de facebook ha estado manejando toda la red social cada instante ha estado pendiente pero en algunas ocasiones ha fallado sobre las censuras y contenido no deseado en algunos grupos de facebook se comparte contenido ofensivo que aún permanece en dicha red social ahora volviendo a la página del noveno círculo esta página anteriormente tenía un grupo dentro de la misma red los miembros de aquel grupo solían compartir memes vacíos creados por ellos mismos el grupo iba creciendo diariamente hasta que la inteligencia artificial de facebook interrumpió todo en este grupo la inteligencia artificial empezó a seguir detalladamente el grupo en el cual consideraba que el contenido era realmente ofensivo pero esto no fue lo único y es que la inteligencia artificial decidió intervenir en el grupo por razones poco comunes un usuario del grupo llamado omar entró a su facebook como de costumbre hasta que un día facebook le dijo que le haría una pequeña encuesta sobre el grupo del noveno círculo el joven inmediatamente empezó a grabar la pantalla para posteriormente compartir el extraño suceso en aquel grupo hasta que notó que la inteligencia artificial no quiso continuar ya que omar estaba grabando la pantalla omar intentó realizar algún tipo de captura pero inmediatamente facebook le indicó que no debía de realizar capturas esto fue demasiado extraño ya que la inteligencia artificial estaba irrumpiendo en el teléfono personal de omar lo más extraño es en el momento que omar estaba grabando apareció una pantalla negra de manera inmediata pero no cualquier pantalla negra sino una que contenía algo aterrador en el momento que omar compartió aquella supuesta imagen negra un usuario tomó la imagen la aclaró y se percató que había una especie de rostro en ella pero eso no fue lo más extraño después de todo y es que la inteligencia artificial decidió eliminar la imagen que publicó omar seguidamente de esto decidió restringir el grupo sin sentido alguno viéndolo bien es extraño que facebook haya penalizado una imagen que está completamente negra pero después de haber sido pasada por algunos filtros se haya arrojado una especie de rostro fuera de lo normal la inteligencia artificial está acechando nuestra información y privacidad y lo peor es que tiene un rostro muy aterrador qué opinas acerca de esto deja tu opinión en la caja de comentarios si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo